Proceder a ver la visita de B&B A nuestro país Estos videos me encantan Estos videos me encantan Este A ver Evidentemente No, o sea Las reacciones por suscripción Son a canciones Son a canciones Porque si el video durara menos Bueno, pero es que no podemos ver 15 minutos de De esto Hola amigos, yo soy Jandro Yo soy Cris y Carlos Y se preguntarán por qué se ve así Estamos aquí, cuéntanos con quién estamos Estamos con los chicos de B&B Míralos Míralos Quisimos sorprendernos y sacarlos por la ciudad de México Los vamos a llevar al Monumento a la Revolución Y tenemos como una sorpresa preparada para ellos Tenemos unos retos, unos castigos Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Están increíble ¿Están listos para ver lo que va a pasar? Pues sí Vamos a ver Oh, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es? No, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué? 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 ¿Ki? ¿Qué? Ah, ay, bueno, Cris nos va a explicar, qué dijeron Le dije algo muy interesante sobre su estancia en México y nada, es una sorpresa, creo que no vale la pena que lo digamos acá. Ok, algo así, algo así vivo. Creo que no tienen idea de qué es lo que van diciendo. Está diciendo que qué iban a ser los castigos, entonces le dije que era sorpresa y él me dice que con tal de que no sean limones o algo así, para que no creen con mis cosas más. Ah, no importa, es algo peor que eso. Ah, no, no, no me dicen que emocionante, es algo así que es lo que les dijeron. ¿A qué o lo dices? Mejor que el sínco de ellos no los ni tampoco los jaun. Mejor que el sínco de las bueno eso, sí. Mejor que la sínco de la sínco de las malas malas. Pero si eso no está bien tan gausado. Son es más ríos, pero mejora también más ríos. El sínco de la sínco de las malas, es algo que más malas, es algo que más malas. El sínco, es algo que más divertido. El sínco de la noche más divertido. El sínco es divertido. El sínco de la noche real. Por cierto, aquí en el Monumento de la Revolución, hace no mucho fui a pasear con mi esposa Y es increíble, estas neotribus urbanas que ahora se juntan para hacer coreografías, K-pop Y se ponen demasiada vida, demasiada vida en el Monumento de la Revolución que me dio mucho gusto Vi desde esto, ¿no? De estos fans del K-pop que se juntan a hacer coreografías de Blackpink, de BTS, de BAB, de Astro, de un montón de grupos Hasta batallas de rap, así como en la batalla, o sea, freestyleando, se pone bueno, se pone muy muy bueno ¿Qué es lo que me hicimos? Pero hoy mexico, ¿qué me gusta hacer? Sí, eso va a poco tuve que hacer, pero cuando me esténijos de gel, ¿cuánto has comido? No, no es muy bien, pero... Ah, sí, ni que me gusta, no me gusta La verdad es que nosotros para nosotros lo que resulta bastante normal es que nosotras como... como wey que pedo con los mexicanos porque una gomita que es dulce wey la tienen que hacer picosa no mames sí 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 vivan las picafresas vivan las picafresas hasta se me antojó gomitas de mango cubiertas de chile como no y esto es subir por dentro del monumento de la revolución no 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 ¡Méry! ¡Wow, 잠깐만! ¡Wow! ¡Daría que tal! ¡No! ¡Nunca he entrado! O sea, he estado ahí en ese monumento, pero no por dentro. ¡Hasta! 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 ¿Monde es que es algo terrible? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Muestra! ¿Muestra! ¡Muestra! ¡Ah! ¡Ai! ¡Muestra! ¡Oh! Creo que nunca has sabido. ¿Sales a una terraza? ¿O... Vamos a ver.. vamos a averiguarlo. ¿Vamos a averiguarlo? ¿De hecho? ¿De aquí? Ooooh! o simplemente das la vuelta por dentro como esta el pedo no se mira eso 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 qué a qué aquí le es sí sí es pero ll hay i Pues sí, no conocía ese recorrido Pero qué lindo está, ¿eh? No mames, si bajas En escaleras desde arriba ¿Cómo ves? Javier, ¿cómo ves? Sí, les damos a comer picante Perfecto, ahorita vamos a hacer una... Volamos, ¿no? Va, vamos Que le caiga águila, no come Y el que pierda como picante O hacemos algo otro Perfecto Mira, ahí va, allá Vamos Uy, papá Fritangas En México así le decimos comúnmente Estas como papitas que son de calle Callejeras En la madre, esas son adobadas Se me hace agua la boca, wey quiero Se van a hogar wey, se van a hogar La imedio creó que no tiene salsa y limón wey Dale suave wey, dale suave No mames No mames Nunca se me antojan tanto hasta que veo otra persona comiéndolas Estos que son mango con chile St. Ben Que ese buen diente Estos que me gustan mucho Me gustan mucho ¿Por qué me gustan mucho? No me gustan mucho Pero se la comen con todo y... No me gustan mucho 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 Casi, casi a ver dónde los van a llevar Si, la neta es que México es una joya en sabores Creo que esa fue la primer canción a la que reaccionamos de B.A.B. Señorita Eso Eso A ver, ¿qué más prueban? Ese es el famoso monumento a la revolución visto desde lejos A ver, ¿irán a probar algo más? A ver, ¿qué más prueban? Pues no se ve, no se ve que vayan a probar algo más cabrón No mames, no mames Esto también, yo no sé por qué existe un mercado para esto, pero yo le llamo el mercado del sufrimiento Es súper común que te dan toques, llevan dos tubos y te ofrecen toques Entonces ya cuando estás borracho, como que siempre te envalentonas y es, a ver güey, o sea, no solamente sufres, sino pagas por sufrir, porque estas personas cobran, cobran por darte toques Entonces es como ya borracho, como que te sientes muy valiente y es, a ver güey, todos, agárrense las manos Ferias regionales también pagas para que te electrocuten, es increíble, ¿no? Arl Zaheng, lo que está diciendo, güey, qué pedo con nosotros, güey O sea, siento que, a ver si anda por ahí Tiara y nos diga si en España pasan este tipo de cosas O si Sam anda por ahí, este, que Sam nos diga que si en Argentina acostumbran a hacer esto, ¿no? A lo mejor es algo muy latinoamericano o, quién sabe, a lo mejor es propio de México Este, pues estaría bueno que nos lo digan, porque sí, estas cosas, no las entiendo, güey No las entiendo, pero nos encanta Ya pedos, es a ver, págale al de los toques que venga y todos se agarran de las manos Luzmicol, dice, en Colombia no ocurre Eh, Tiara Gonei, supongo que cuando van muy borrachos, no sé Eh, yo no soy de ir a esas fiestas Dice Tiara, yo, yo, yo por ahí, yo a esas mamadas no voy, güey En Colombia lo hacíamos, pero en el cole, pero solo ahí, dice Vivi311 En Ecuador no se suele ver esto, miren, entonces ha de ser algo que sí, al mexicano le encanta Es muy, muy común Hay una plaza que se llama Plaza Garibaldi, donde está, hay muchos barecitos Pero hay donde te puedes poner por fuera y van mariachis y tocan Entiendo que pagues porque un mariachi te toque una canción, ¿no? Pero pagarle a alguien para que te dé toques, güey Hay algo aquí que no está bien con lo mexicano Este, yo no soy nada fan de los toques, no le saco O sea, cuando, cuando se arma es como, a ver, güey, dame la mano Y ahí estás, ¿no? también sufriendo, pero Esto es muy común en México No, nivel nueve Y va de niveles Nivel 3 Oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué aguantan tanto, güey? Este güey, este güey viene, viene en día de picnic, ¿no? Este güey no está pasando absolutamente nada, güey O sea, ve la cara de tranquilidad, güey O sea, vean El contraste En esta cara Y esta cara, güey Vean, vean el rictus de dolor que hay aquí, güey Versus esta tranquilidad de Tranquilamente Amigos, pues fue un día increíble que pasamos con el grupo P.I.B Creo que es una experiencia que jamás olvidaremos, güey ¿Cómo te la pasaste, mi quirófano? Me la pasé increíble Yo tampoco había venido así a recorridos Aprendimos algo Aprendimos algo Entonces, amigos, no se les olvide suscribirse, denle like Ay, qué joya, güey Y compártanlo demasiado Nos vemos en la siguiente ¡Guién beso, gracias! Mucho, mucho, gracias Aca 전에, 저희가, que, que, 문 앞에서, 춤추었거든요 Pero, pero...